Cuando salí de la Habana, valgué a medirleos. Nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda guachinanga que allá voy yo. Que sé, vino tras de mí, oh sí señor. Si a tu ventana llega una paloma. Tratala con cariño que es mi persona. Cuéntale tus amores viendo en mi vida. Coronala de flores que es cosa mía. ¡Ay, chinita que sí! ¡Ay, ven dame tu amor! ¡Ay, chinita que sí! ¡Ay, ven dame tu amor! ¡Ay, que vente conmigo, chinita! ¿A dónde vivo yo? Que sí, que sí, que no y que no. Cuando ella quiere, no quiero yo. Que sí, que sí, que no y que no. Cuando ella quiere, no quiero yo. Cuando ella quiere, no quiero yo.